Ya está mi tercer periodo en la Jal San Antonio de Prado, el cual hace de verdad, es un gusto poder tener hoy la oportunidad de ser elegido por una comunidad que venimos trabajando y luchando por San Antonio de Prado. En el último año, como presidente, entendí que es importante que los líderes nos unamos a que San Antonio de Prado realmente se desarrolle en toda su plenitud. No, una posición muy bonita. Primero era algo muy diferente que se hacía en las administraciones anteriores. Por eso, a Daniel, nuestro alcalde, muchísimas gracias por tenernos en cuenta, porque esto de verdad muestra que se quiere hacer algo diferente con los ediles de la ciudad. Porque primero simplemente nos llamaban al Consejo de Medellín en su recinto y sector comuna por comuna, corregimiento por corregimiento, y ya salíamos. Pero hoy venimos y tenemos la presencia de un alcalde que quiere trabajar con la comunidad y con los ediles. Gracias. 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 Gracias.